Plan de vida para el inversionista, coaching financiero, escritor, curso y muchas otras cosas es lo que vamos a ver en la entrevista del día de hoy. Esta es una entrevista que me hizo Rodrigo Silva, yo yo, del canal de El Inversionista Interior hace ya varios meses que no había publicado mi canal para que la gente lo viera en el suyo y bueno, les voy a dejar abajo el link de la entrevista original por si la quieren ver ahí, apoyar el canal y bueno, hablamos sobre muchos temas, agradecido por esta oportunidad y espero que te guste, hay mucho valor, no es tan técnico sino que más bien tiene que ver con la calidad de vida, con algunas decisiones que hemos ido tomando y quizás esto puede explicar también por qué muchas personas piensan que yo tengo esas libertades financieras, sin embargo, lo único que hice fue diseñar un plan de vida, empezar a tomar decisiones para llevar a eso y finalmente es lo que se ha dado. Así que vamos con la entrevista, espero que la disfrutes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Inversionista Interior, este espacio y lugar para poder conversar del lado humano de la inversión y del emprendimiento. Y hoy día tenemos un invitado muy especial para mí, que es Víctor Sánchez. A Víctor yo lo conocí por casualidad desde la vida el año pasado, cuando encontré también por casualidad a Álvaro López. Y es muy curioso porque yo andaba buscando un profesor y busqué en YouTube, y en Google a este profesor, y me llevó a una entrevista que le hacían a él, justamente se la hacía a Álvaro, y ahí empecé a entrevistarme más en los capítulos del canal de Álvaro, y ahí encontré a Víctor y me encantó mucho la forma como ustedes dos conversaban, y dije, hay algo en estos dos muchachos que a mí me gusta harto, y sobre todo en el caso de Víctor, que empecé a ver este lado humano que él ha estado desarrollando en sí mismo para ir construyendo su plan de vida, como él le llama, y por añadidura, como le llamo yo, ir construyendo también su patrimonio que le empiece a generar esta libertad financiera. Bienvenido, Víctor, muchas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad, y seguramente ya mucha gente después te va a conocer, pero para quienes no te conocen, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, gracias a Yoyo por la invitación, súper entusiasmado de estar aquí. Y bueno, yo soy, ¿cómo describirlo? Una persona común y corriente, alguien que le gusta la libertad, todo partió por ahí, por la búsqueda de la libertad. Eso hoy día no tengo una profesión como tal. Bueno, coaching financiero, eso es como lo que me ha caracterizado. Profesor también ahora en cursos de inversión en YouTube. Y nada, tengo 37 años, vivo en la quinta región, estoy casado, no tengo hijos, ni perros, ni plantas. Ni plantas, ya. Claro, pero eso básicamente, y un emprendedor también. Creo que me he ido identificando mucho más con esa figura que con cualquier otra. No, perfecto. Oye, tú me contabas que no tienes una profesión como tal, pero tú estudiaste algo o no? Sí, yo me, o sea, salí de la universidad como ingeniero eléctrico, ejercí durante 10 años, salí a los 23 años, ya estaba trabajando, y dejé mi trabajo, o sea, ese mundo 100% ya el 2020, hace un par de años. Ahí fue, bueno, hubo todo un proceso de reinvención, de pasar de la ingeniería a este mundo un poco más humano, llamémoslo así, del coaching quizás, y la finanza, que es otro mundo, nada que ver. Claro, son dos mundos, nada que ver. Pero sin embargo, conversábamos, ¿verdad? Otras bambalinas, que hay algo que ha Víctor y a mí no tenemos en común, que es el tema del coaching. Y para mí, entiendo que para ti también, fue una especie como un antes y un después, para poder empezar a construir un camino de vida distinto. Te voy a apuntar el tema de la profesión, porque, claro, yo soy ingeniero comercial de formación original, y siempre digo, desde formación soy ingeniero comercial. Hoy día soy una persona que anda tratando de generar un contexto de vida basado en la confianza. Ese es como mi sueño, vivir que viviésemos en una sociedad basada en la confianza, y para eso todo lo que hago hoy día, es para ser una especie como de semilla, para que podamos construir esta sociedad basada en la confianza. Y desde el coaching, ¿no es cierto?, fue encontrarme con esto de mi ser, de quién yo era y darme cuenta de cómo a los mis 33 años quería tener una, o sea, me daba cuenta que viví una vida que no era la que yo quería, sino que era la vida que la sociedad de cierta forma me había impuesto. Y con el coaching ya finalmente me dio, fue como la última patadita en el culo, de alguna forma, para salir de ese espacio, entrar en una zona de aprendizaje, salir de la zona de confort que yo era, y empezar a desarrollar la vida que yo quería. Cuéntame, ¿cómo ha sido el coaching para ti? Bueno, ha sido algo fundamental, muy parecido a lo que te pasó a ti. Yo, bueno, estaba trabajando, tenía una vida súper normal, y en algún momento empezamos, junto a mi señora, a interesarnos en este tema de la libertad financiera. Pero partió con un enfoque incorrecto, creo yo. Y era que yo estaba en un trabajo que quizás no era mi sueño, no era algo que me gustase, y para poder escapar de esa situación, la respuesta que yo conocía era independencia financiera. Que tus inversiones te den el flujo necesario para poder vivir sin necesidad de trabajar. Y esa frase yo creo que fue clave cuando lo conocí. Pero después me di cuenta, ¿cierto?, que este camino no es fácil, no es lento, o sea, no es rápido, toma muchos años, y en algún momento ya pasó que me quemé en el trabajo. Porque era como, no, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a ahorrar el máximo para poder maximizar la inversión. Y los primeros años esto va muy lento, fue muy frustrante, desgastante. Y cuando estábamos, porque mi señora también estaba trabajando muchas horas, por lo mismo. Y empezamos a notar algo, que todos los autores que hablaban sobre este tema coincidían, que era la inversión en uno mismo. Buena, buena. Porque si tú te das cuenta, en los clásicos de los libros siempre hablan, invierte en ti, invierte en ti, pero yo no sabía cómo hacerlo. Y me tocó la fortuna de llegar a uno de los libros de Tony Robbins, y ahí él explica que es coach, que ayuda a las personas a sacar su potencial y todo. Y me hizo como click, esa definición de lo que es un coach. Entonces, para poder experimentar esto, yo fui primero un coach, llamémoslo así, en este evento grupal que tiene Tony Robbins, el Unleash the Power Within, que lo conocimos por el documental en Netflix. Y fuimos a ese evento en el 2019, fue una experiencia pero transformadora. Tú sales muy energizado, yo salí con un propósito claro, quiero vivir de la educación financiera. Esa era la frase que comandó todas las demás decisiones de ahí en adelante. Y ahí conocí lo que era el coaching. Y yo dije, oye, este compadre hizo un proceso de coaching conmigo, me cambió la vida, estoy muy entusiasmado, muy motivado, quiero aprender a ser coaching. Y ahí fue cuando me inscribí en una certificación para aprender las herramientas. Y fíjate que al inicio he conversado con muchas personas que les pasa que primero la formación es para uno y después la empiezo a aplicar con el resto. Sí, correcto. Y ahí me cambió sustancialmente la vida. O sea, hay muchas cosas, tener definiciones claras, tener claro que es lo que quiero, saber y ser consciente de mi situación actual, conocer muchas más opciones de cómo cerrar esa brecha, darme cuenta de que muchas situaciones en la vida van a ocurrir y que nosotros tenemos la capacidad de ver cómo nos van a afectar esas situaciones, ¿cierto? Como dicen, no es la situación, es como nosotros lo tomamos. Y eso ha sido fundamental a lo largo de todos estos años porque coincidentemente luego de eso empezaron a ocurrir varios eventos en mi vida y yo creo que sin esa herramienta lo hubiese sufrido mucho más. No, buena, buena. Y lo que me gusta también de tu historia es que tú me contabas que con tu señora también se formó como coach, entonces es interesante cómo la pareja va teniendo un cierto un camino y un propósito de vida compartido. Me imagino que ella tiene su propio propósito personal, tú tienes el tuyo, ¿no es cierto? Pero que de esta forma han de coincidir para poder ir por el mismo camino como pareja. ¿Qué tan relevante ha sido eso para ti en tu propio camino? El que ella también esté en una línea muy similar a la tuya. O sea, súper relevante. Yo creo que que una pareja es una pieza determinante en la vida de alguien, ya sea positiva o negativamente. Pero sí, a mí me pasaba que yo era muy obsesivo, era muy amarrete, me costaba mucho disfrutar la vida, en cambio ella me impulsaba, me saca de eso constantemente y eso yo lo agradezco porque si no, quizás no estaría disfrutando la vida como la hago hoy día. Y lo otro que pasó, bueno, fueron eventos ya más desafortunados, a mi señora le diagnosticaron una enfermedad autoinmune, es algo que no tiene cura y que básicamente la manera de mantenerlo controlado es bajando las revoluciones y cambiando el estilo de vida. Entonces, claro, obviamente al comienzo fue un proceso doloroso, de duelo, de aceptarlo, asimilarlo, de ajustar este estilo de vida nuevamente, pero también, claro, cuando uno es pareja y se supone cierto que estás en la salud y en la enfermedad, eso implica que yo mismo tuve que de alguna manera bajar también mis revoluciones para acoplarme a ese estilo de vida que ella por su bienestar también necesitaba vivir. Y eso implicó, por ejemplo, mi señora, bajar horas de trabajo. Eso implicó para mí ayudarla, por ejemplo, aliviándole cosas, no sé, del hogar y algunas otras preocupaciones, sacarle preocupaciones, ¿cierto? Y implicó también cambiar el estilo de vida y eso significa a grandes rasgos dormir mejor, hacer ejercicio, alimentarse bien, estresarse menos, que puede sonar muy obvio, pero es que no es fácil hacerlo. Es que no es fácil y no es obvio, como tú dices, es fácil decirlo, decir lo que hay que hacer y el tema de que hacerlo, ahí está lo complicado, porque como tú lo bien decías, es hacer un cambio de estilo de vida y eso es lo que yo le llamo un desafío adaptativo porque lo técnico es lo que hay que hacer. El desafío adaptativo es que comenzaran a hacerlo porque tiene que cambiar tu estilo de vida, ¿no es cierto? En ese espacio tú empiezas a cambiar tu actitud, tus conductas, tus comportamientos y algo súper importante las creencias. Mira qué interesante es lo que tú me cuentas y te felicito, te felicito realmente, no sabía esa parte de tu vida y de ella, lo cual a mí me da más orgullo de poder estar conversando contigo. Así que no, súper bien y mira qué interesante también con lo que tú acabas de mencionar, de nuevo lo conectamos con lo que tú mencionaste hace un rato, la importancia de invertir en uno mismo porque cuando tú empiezas a hacer este cambio de estilo de vida que tú me comentabas recién, implica hacer tú una inversión en uno mismo para poder amoldarse a esto que ambos te estás necesitando como pareja. Eso, o sea, invertir en mí mismo hoy día también no solamente quiere decir conocimiento, personas, sino que también implica, por ejemplo, hacer ejercicio una hora al día, todos los días, es también una hora menos de trabajo, no una hora productiva. Invertir en mí mismo significa comer mejor, alimentarse mejor y eso implica también destinar más tiempo, por ejemplo, a la cocina, a lavar las ollas, la loza, y eso también te quita tiempo de otras cosas. Invertir en uno mismo significa dormir bien y nosotros nos acostamos a las diez más o menos, podríamos estar hasta las doce, una productivamente también. Entonces, todas estas decisiones como que van, podrían, si uno quiere verlo así, ir en contra de lo que significa ser productivo, dado que estamos hablando en un contexto cierto de inversión, pero resulta que empiezan a, o sea, si tú lo interpretas de una buena manera, a nosotros nos pasó que, oye, ahora tenemos menos tiempo productivo que esa producción nos va a ir creciendo el patrimonio para llegar a esta famosa libertad financiera, dado que ahora tenemos menos tiempo productivo, cómo, y la mente empieza a trabajar, cómo hago que ahora mi tiempo rinda más, y si quizás nosotros no hubiésemos pasado por estos eventos, hubiésemos seguido al ritmo de full producción, pero que no era tan rentable, llamémoslo así. Entonces, nosotros, como tú bien dices, adoptamos la creencia de que no por destinar menos horas a la producción vamos a tener una peor vida, al contrario, optamos y elegimos por tener una mejor vida y tenemos que buscar la forma de cómo solucionar lo otro. Y se dio, se fue dando, empiezas a activar el ser, empiezas a ver oportunidades que antes no veías, empiezas a relacionarte con gente que antes no conocía, sigues invirtiendo en ti, en conocimiento, en mentores, y vas encontrando respuestas en el camino, pero eso parte con la base de decir no es uno o lo otro, sino que son ambas. Y esa es una creencia bien difícil de asimilar. Sí, absolutamente. Como yo decía hace un rato, una de las cosas súper importantes es el cambio de creencia. Hay un profesor en Harvard que se llama Robert Keegan, Robert Keegan decía que todo lo que hacemos en la vida depende de nuestro paradigma de creencias y él decía creemos que tenemos nuestras creencias por delante, sin embargo, nuestras creencias más trascendentales las tienen a nosotros, que no las vemos. Imagínate que vas en la noche caminando a tu casa y ves que vienen dos personas y si tú crees que esas dos personas son asaltantes, ¿qué es lo que tú haces? Me cambio, me devuelvo. Exactamente, te vuelves, corriendo, qué sé yo, porque dada la creencia, ¿cómo me comporto? Al revés, si tú crees la misma situación de noche, camino a tu casa y vienen dos personas y crees que son familiares y amigos tuyos, ¿qué es lo que tú haces? Claro, me detengo, los miro mejor, les hablo incluso. Correcto, exactamente. Entonces, ¿cómo nuestras creencias moldean nuestros comportamientos y no somos conscientes de aquello? Es interesante lo que tú también decías hace un rato, cómo desde el coaching nos volvemos conscientes de que tenemos estas creencias y nos podemos empezar a cuestionar, pues aquí no es decir si la creencia es buena o mala, ¿esta creencia me está sirviendo o no me está sirviendo? ¿Qué me permite y qué no me permite? ¿Esta creencia me está permitiendo poder conseguir el estilo de vida que estoy requiriendo dado lo que me está ocurriendo con mi señora? ¿O esta creencia me está permitiendo dado el nuevo estilo que estamos teniendo a seguir aumentando nuestro patrimonio para seguir construyendo nuestra libertad financiera? Entonces, son preguntas que queremos hacernos que a juicio mío son una especie también de empezar a invertir en lo mismo cuando empezamos a cuestionar para poder, como tú bien decías también, encontrar nuevas soluciones como hay tantas posibilidades y el tema es tener la apertura, yo creo que tú eres una persona que tiene mucha apertura a poder encontrar y conectarnos con dichas posibilidades de manera de poder encontrar nuevas soluciones a lo que andábamos requiriendo. Y pues de hecho, ahora que tocas el tema de la creencia, nosotros partimos con una creencia que con el tiempo fue cambiando afortunadamente y era esto que la libertad financiera era la solución para escapar de una situación que no nos gustaba. Todo partió así hace casi ya ocho años, estábamos bien inmaduros, no teníamos las herramientas que tenemos hoy día ni el conocimiento, pero fíjate que esa creencia nos llevó a tomar decisiones que nos perjudicaron, yo creo que el tema de salud también se aceleró por este estrés sostenido de estar produciendo, produciendo, produciendo y después llegó una revelación, por así decir, y es que es mucho más fácil cambiar tu situación actual que alcanzar una independencia financiera. Entonces, yo lo único que tenía claro era que quería salir de donde estaba y la respuesta era esto y la pregunta que seguía es y ya, y una vez que lo logres, ¿qué vas a hacer? Chuta, no sabía qué iba a hacer porque yo estaba huyendo de una situación y cuando me di cuenta de eso fue bien chocante porque yo dije voy a hacer un cascarón vacío sin un propósito, sin algo que me motive, no tenía, de ahí para adelante no veía nada y ahí hice un trabajo interior, ¿cierto? Por eso este programa se llama El Inversionista Interior. Exactamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿En qué me voy a convertir? ¿Cuál va a ser mi bandera, mi misión, mi visión en ese momento? Y una vez que la descubrí en vez de esperar 10, 15 años a llegar a una meta que eso es el tiempo que toma más o menos, ¿por qué no traer esa visión hoy día y empezar desde ya a construirla? Y fíjate que se me ha dado mucho más fácil el construir ese resultado, traerlo al presente y puedo desde ya empezar a vivirlo y eso significa empezar a disfrutarlo sin la necesidad de haber llegado a esta libertad financiera absoluta, pero sí balanceando la vida y ese descubrimiento fue bien importante y cambió muchas creencias, paradigmas que nosotros traíamos. Me encanta lo que estás diciendo. Es mucho más fácil cambiar tu situación actual que lograr una libertad financiera. Correcto. Y me gusta lo que tú estás diciendo porque es traer al presente. En el mundo de las inversiones sobre todo, los emprendedores y los inversionistas están con mucha ansiedad y la ansiedad tiene que ver con las emociones del futuro, de lo que va a pasar en el futuro y me pongo ansioso porque quiere que ocurra y nos olvidamos del presente por eso me encanta lo que tú estás diciendo de volver al presente es lo que tengo ahora. Entonces creo que es clave lo que tú acabas de mencionar de ir viendo las creencias y traerlo al presente que es una gran creencia vivir del presente el presente ahora para poder darle valor a lo que tenemos tenemos que poner el foco a lo que hay no a lo que no hay las personas le ponemos tanto foco a lo que no hay que nos perdemos de lo que tenemos cuando tú bien decías desde el presente puedo empezar a construir mi futuro pero desde ahora desde ahora hablábamos antes de grabar que yo en un momento dije yo quiero ser libre ni siquiera pensaba en libertad financiera no tenía el concepto así lo había escuchado pero no lo tenía como algo incorporado para mí yo quería ser libre me conecto con lo que tú me decías pero ahora ahora en el presente y es curioso porque yo en ese tiempo a los 33 años era agente general de una multinacional ganaba mucha plata que se yo pero no era libre entonces y es interesante porque la libertad tiene un costo no es gratis no es gratis pero para mí fue una fue hablando de libertad fue liberarme de una especie casi como de karma que yo cargaba que no me gustaba y desde ese espacio empezar a construir la vida que uno quiere entonces por eso también me gustó mucho lo que tú mencionabas el otro día en tu en tu Instagram esto del plan de vida cuéntame a qué tú te refieres con eso o cómo que lo está abordando o cómo lo quiere hacer con las personas si mira es bien interesante porque a mí me toca hablar con muchos inversionistas gente que quiere esto vivir de su renta crecer su patrimonio y y tú tú le haces una pregunta tan simple como que lo hace cuestionar y es ya pero es cuál es la mejor inversión para ti yo les devuelvo la pregunta porque buen coach buen coach claro cuál es la mejor inversión ya pero dime tú cuál es la mejor inversión para ti como para mí claro para ti según tú plan de vida qué es un plan de vida es primero ver dónde estoy ahora cierto cuál es mi ritmo de trabajo cuánto tiempo le quiero dedicar cuánto tiempo le quiero dedicar a otras cosas cuál es el conocimiento que tengo etcétera etcétera y luego cuál es la vida que quiero construir porque no todas las inversiones creo yo se ajustan al estilo de vida que uno desea porque hay inversiones que son más pasivas hay otras que son más activas hay unas que necesitan más patrimonio necesitan capacidad de endeudamiento otras que puedes partir más bajo entonces no es lo mismo ser empleado que emprendedor no es lo mismo estar soltero que no no es lo mismo tener familia no es lo mismo tener 25 años que 55 entonces ya antes de llegar a esa respuesta de cuál es la mejor inversión hay que consolidar la base y esa base es definir qué es lo que quiero lograr con todo esto si mi meta por ejemplo es ser libre como tú bien dices yo les digo al tiro oye es más fácil cambiar tu situación actual que lograr ahora si mi mi objetivo es jubilarme mejor bueno ahí el plan será diferente entonces ya como que este último tiempo he ido reforzando este concepto de decir que antes que el plan de inversión viene el plan de vida cuál es la vida que quieres construir y en base a esa vida empecemos a armar un plan de inversión que sea justo totalmente de acuerdo contigo en el sentido de muchas personas que están con esto y es un un afán y un deseo que es que mucha gente comparte yo también lo comparto ¿no es cierto? el tema que las personas como tampoco nos enseñan de educación financiera creen que es una especie como de copy-paste ya voy a copiar todas las inversiones que hace Víctor y resulta como tú dices que quizás muchas de ellas no se amoldan ni siquiera al estilo de vida de la persona sino a la forma de ser me acuerdo que cuando Álvaro me entrevistó en su canal yo contaba que yo jamás podría haber invertido ni siquiera lo hago en el mundo inmobiliario porque no va con mi estilo de vida no va con mi forma de ser es un gallo más bien introvertido no me veía teniendo relaciones ni con con arrendatarios ni con correos de propiedades no entonces y hay personas que les encanta tengo un primo mío que es experto en tema inmobiliario de hecho se fue se volvió experto en tema de Airbnb enseña a gente cómo ganar plata con Airbnb ahí está forrado y él dice yo jamás poder invertir en acciones como lo haces tú entonces es muy interesante lo que tú dices qué es lo que tú deseas para tu vida para con eso poder tener claridad ok cuál va a ser el tipo de inversiones que voy a empezar a realizar porque es la que me apalanca lo que yo quiero como vida no al revés eso no al revés y pasa un fenómeno bien interesante porque bueno para los que invertimos mucho en bolsa siempre se habla de la rentabilidad y el retorno y el batir al mercado y todo entonces claro se produce mucha ansiedad también porque uno hace su inversión a lo mejor renté menos que el mercado y empiezo a cuestionarme o a lo mejor renté más y empiezo a creerme el cuento de que soy mejor y todo pero claro cada persona que invierte por ejemplo en la bolsa llamémoslo así tiene distintas formas de invertir y cuando hablo forma no solamente es una parte técnica de hacer un deseado o algo por el estilo sino que es oye a lo mejor yo me estoy comparando con una persona que está 8 horas metido en la inversión viendo gráficos leyendo información sacando fórmula y yo estoy por dar un ejemplo haciendo ejercicio haciéndome almuerzo dando un paseo con mi señora distrayéndome un poco y dedicándole una hora en la inversión por ejemplo es lo esperable que esta otra persona quizás sí va a tener un mejor retorno y puede ser no lo sé pero claro esta persona a lo mejor está viviendo la vida que desea o realmente se está sobre exigiendo para en algún momento vivirla que por cierto es una filosofía súper válida el famoso movimiento FIRE que las personas como que se extralimitan los primeros años y finalmente lo logran y después disfrutan y es una filosofía válida pero eso es ese tipo de estrategia se ajusta a su plan de vida entonces a mí me pasó lo mismo nosotros tuvimos que bajar las revoluciones destinarle tiempo a estas otras cosas y eso implicó tomar una decisión que para mí fue muy difícil en su momento y era aplazar esta libertad financiera porque ya no podíamos destinar todos los recursos a invertir sino que había que destinar recursos a todo lo que te mencionaba correcto y eso en algún momento fue como desmotivante muy frustrante pero claro ya ya no tenía esa urgencia de escapar de algo que no me gustara sino que al contrario logramos o por lo menos yo personalmente logré diseñar un estilo de vida que incluso siendo libre financieramente hoy día de verdad que seguiría siendo exactamente lo mismo y ahí ya como que la ansiedad se me calmó empecé a disfrutar más el presente y hay un factor que bueno es único para mí y que a veces mi señora me lo saco en cara cuando tenemos discusiones y es oye pero yo el día de mañana me puedo morir y así o sea en 10 en 5 ya porque estamos pensando en un plan que va a terminar en 5 10 15 que se yo cuando el día de mañana a lo mejor no voy a estar y eso al comienzo claro yo lo veía como un recurso medio manipulador manipulador claro pero en realidad tiene razón porque después lo empecé a ver con mis padres pasó lo mismo oye los viejitos ya se empiezan a poner viejos el día de mañana no van a estar y yo me estoy cagando por no estar con ellos cuando debería estar compartiendo y así un montón de cosas con los amigos con con los momentos entonces mi percepción cambió muchísimo y empecé justamente a disfrutar más y eso implicó ponerle más dinero a disfrutar el día a día sin obviamente desbandarse correcto sí pero eso ha hecho que yo personalmente hoy día me sienta muchísimo más feliz que hace un par de años atrás entonces es como curioso es como que decidimos aplazar la libertad financiera y como consecuencia hoy día somos más felices y bueno excelente me gusta porque al fin y al cabo eso es la importancia de conocerse uno mismo cuando yo hablo de conocerse uno mismo también tiene que con eso con los temores darme cuenta de lo que voy a estar perdiendo dado que le estoy poniendo tanto tiempo al tema financiero por llamarlo de alguna forma dejando de lado lo otro de nuevo insisto yo no demonizo lo financiero al contrario yo soy un fanático de la finanza pero yo la entiendo como un medio para ¿para qué? para ser feliz medio para para ser libre pero sobre todo en el caso mío insisto yo quería ser libre y libre de algo súper importante libre del juicio ajeno yo cuando me liberé de eso fue como para mí fue la bomba interna más potente que he tenido en la vida liberarme del juicio ajeno del famoso que dirán de lo que va eso para mí me volvió poderoso porque ya con esto tú hablabas de manipular a mí la manipulación como que me refala ya no me afecta y como desde ese espacio ya lo otro viene por añadidura viene por añadidura como volviendo al mundo a la inversión me decía oye ¿cómo voy a invertir en esta metodología la metodología que yo ocupo que se llama common sense investing es muy poco conocida es poco ortodoxa por decirlo de alguna forma porque en contra de los paradigmas dice compra barato y vende caro acá dice tú compra caro y mantente y chula y ahí tengo una fórmula pero a mí me sirvió a mí me sirvió y contaba el otro día un video cortito del inversor interior hablando de yo mismo de un caso de mis acciones favoritas que es envidia envidia si es famoso ahora último casi yo compré envidia envidia el año 2016 a 9,5 dólares hoy día está 6,40 y tanto entonces en otros 8 años me ha rentado 3.800% manteniendo esta filosofía entonces también de nuevo el tema de la de soltar el juicio geno y ojo no quiere decir que uno respeta a la gente los juicios de las personas no o la opinión o lo que crea cada una de las personas sino que tengo la capacidad de discernir qué tomo y qué no tomo y eso es un espacio de libertad espectacular porque te da este espacio de poder responder antes más que reaccionar entonces de nuevo para eso también hay que aprender a conocerse a conocerse uno mismo me gusta y lo incluido todo lo que tú mencionas del plan de vida porque cuál es la vida que yo deseo tener en mi manera de empezar a construir esto perdón sí vivimos nosotros partimos invirtiendo muy duro en bienes raíces teníamos capacidad de crediticia trabajábamos empleo es una súper buena inversión pero claro después nuestro estilo de vida cambió ya no queríamos dedicarle tanto tiempo nos empezamos a dar cuenta que había cosas que nos molestaban de hecho justo ahora antes de grabar tú tenía que mandar el certificado de dominio vigente para hacer un contrato de arriendo y tenía que ir a buscar en la foja número tanto y yo decía ¿por qué piden? y te juro que sentía como me hervía la sangre y lo único que decía en mi mente es esta inversión no es para mí no es para mí no es para mí ojalá de verdad lo único que quiero es vender las propiedades lamentablemente no están los tiempos para hacerlo hay que ser racional también pero el cuerpo me lo dice a cada rato y eso es parte de un descubrimiento yo he escuchado varios de los episodios que ha subido y hablaban de la biología ¿cierto? como el cuerpo te avisa te notifica cuando algo no anda bien mi señora es súper sensitiva ella lo tiene muy desarrollado hay una situación que no le molesta la guata le hace así y chao yo todavía como que soy medio escéptico pero lo he vivido y de hecho ahora recién lo noté muy claro entonces no significa tal como tú dijiste que esa sea una mala inversión pero no es para nosotros y este nuevo modelo de inversión que encontramos que es la inversión en dividendo a mí personalmente me genera mucha calma libertad como tú bien dices y además no me molesta entonces claro ¿para qué voy a buscar algo que quizás podría ser más rentable? pero si lo voy a estar pasando mal no vale la pena por lo menos para mí hoy día no sí, correcto y tú mencionas el tema del cuerpo el cuerpo es un dominio humano tan olvidado creemos que solamente para hacer deporte para no sé para el tema del goce cuando estamos comiendo la parte sexual qué sé yo pero nos olvidamos que el cuerpo es todo el tiempo somos el cuerpo todo el tiempo y lo olvidamos y pensamos que somos pura cabeza y el otro día hablaba con Ulises Ulises Araya compartíamos un tema como de filosofía y como el mundo occidental de cierta manera nos fregó nos fregó digo yo Platón cuando el tipo hace la distinción entre cabeza y cuerpo y la parte racional era como lo único importante y nos olvidamos de otro personaje otro filósofo de la época que era Clito que él decía que no somos una cosa integral y lo bonito es que Dios está como volviendo aquello y por eso soy fanático de la Carmen Cordero y dice somos un cuerpo que tiene un yo no es un yo con un cuerpo somos un cuerpo que tiene un yo y como esa mirada de vida es totalmente distinta porque me envuelve un ser mucho más integral me conecto con mi biología con mis emociones que también un dominio como bien olvidado hay que tomar la decisión de forma racional y la verdad que no es así toda decisión de inversión tiene su gran componente emocional y aquí va con la parte como corporal por eso yo soy también de trabajar el cuerpo porque puedes tener todo racionalmente bien armadito la estrategia de inversión voy a inventar voy a invertir 10 millones de pesos en envidia hice todo mi análisis mi value investing que se yo perfecto estoy a este precio racionalmente hago todo el análisis y sin embargo al momento de que se me ejecuta la orden de compra automáticamente empiezan a pasar cosas en el cuerpo y si tú no estás trabajado viene la ansiedad y veo que empieza a caer porque no se empieza a corregir uy que la cagué entonces viene toda una maraña que viene del asunto psicológico pero que viene de la emoción que me está generando corporalmente esto el tema es que somos tan poco conscientes de aquello digo que somos analfabetos emocionales y corporales que en la medida que empezamos a tomar conciencia de aquello es empezar a trabajar esto del inversionista interior automáticamente mis inversiones van a ser después de mayor calidad viene en línea con lo que tú decías hace un rato tú empezás a trabajar tú decías cambiaron su estilo de vida empiezas a trabajar desde el presente para poder ir hacia el hacia lo ideal en el futuro de aquí me cuelgo de otro autor lo menciono en casi todos los capítulos que es Otto Charmer Otto Charmer fue un profesor que yo tuve en el MIT y él decía una de las frases que él decía los resultados externos cualquier tipo de resultado dependen de la calidad del liderazgo interior de la persona que está ejecutando dichos resultados y dije la frase buena entonces si nos volvemos al mundo de las inversiones yo digo mis inversiones la calidad de mis inversiones van a depender de la calidad de mi inversión interior por eso me encanta lo que tú decías tengo un plan de vida lo empiezo a ejecutar en mí empiezo a trabajar en mí mismo por añadidura mis resultados en las inversiones mi relación de pareja con los amigos todos mis entornos van a ser de mayor calidad porque estoy yo la persona que está mejorando está generando su calidad está aumentando su calidad interior por lo tanto lo externo se vuelve por añadidura el tema que la gente no ve eso porque es un camino tú decías al principio es un camino difícil no es fácil porque implica cambiar hábitos conductas comportamientos y por sobre todo creencias yo también muy convencido de que al final después las cosas igual se van dando o sea si tú eres en la inversión eres consistente independiente de la estrategia o el vehículo de inversión que escoja si tú dejas que el mercado y el tiempo hagan su trabajo lo vas a conseguir igual la diferencia es cómo lo o sea no cómo sino que el camino que transitas hasta conseguir y eso yo creo que hace muy distinto a los inversionistas fíjate que hace muy poco conocí un concepto que me gustaría compartirlo porque me ha dado por favor dale y lo encontré genial que es los dividendos de la experiencia y yo a ver los dividendos de la experiencia bueno hay un autor no me acuerdo el nombre lo voy a buscar aquí mientras tanto que escribió un libro que se llama morir con cero morir con cero de Bill Perkins por si acaso alguien lo quiere ver ¿se lo va a gastar todo? él es de la filosofía que hay que morir con cero peso en su cuenta corriente entonces claro empiezan a aparecer varios cuestionamientos sobre todo relacionados a los hijos y que les va a dejar y todo y él habló algo que me pareció curioso es ¿por qué tengo que esperar a morir para recién dejarle algo a los hijos? ¿por qué no puedo empezar desde ya desde el presente a dejarles eso pero de otra manera? y él hablaba por ejemplo de las experiencias que hay ciertas etapas de la vida porque el cuerpo también tiene un diseño y se va oxidando por así decirlo nosotros como personas reaccionamos de distintas maneras según las distintas etapas por ejemplo un universitario puede salir a mochilear y puede dormir en el suelo pero una persona ya más mayor quizás busca más comodidades más seguridad y todo entonces hay distintas etapas en la vida para vivir distintas experiencias entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando nosotros nos extralimitamos o en el fin de alcanzar esta independencia financiera quizás nos vamos a saltar etapas y después cuando tengamos los medios económicos para vivirlo no vamos a tener la vitalidad para vivir esa experiencia exactamente la filosofía de él es oye vive las experiencias de acuerdo a la etapa en la que estás y lo mejor de vivir esa experiencia por ejemplo hoy día en el rango de los 30 40 es que tú vas a tener de aquí hasta el día que te mueras la oportunidad de recordar esas experiencias y como alguien decía los viajes se viven tres veces cuando los planifica cuando lo haces y cuando los recuerdas y esos son los dividendos de la experiencia y fíjate que me ha dado mucha vuelta de hecho ahora un mes más vamos a tener un viaje con mi mamá y mi suegro que era algo que nosotros anotamos cuando hicimos la formación de coaching yo lo hice dentro de mi meta era llevar a mi mamá a un crucero lo anoté en el 2019 por temas de la vida pandemia reinvención y todo lo demás se fue aplazando aplazando y se dieron las condiciones ahora para hacerlo y ahí empezó a aparecer ese Víctor antiguo que decía oye pero es su plata también son sus buenas lucas es su buen monto podríamos invertir ese dinero y acelerar este proceso y empezaron a salir obviamente esas antiguas creencias y fíjate que dijimos no lo vamos a hacer ahora ahora porque esta es la etapa de la vida en donde queremos vivir esa experiencia y queremos que nuestros padres estando en buenas condiciones puedan vivir eso y por último después van a poder recordarlo hasta el fin de sus días y fíjate que no fue una decisión fácil monetaria pero cuando ya eres tan consciente de que es algo importante de que se ajusta a tu plan de vida lo haces sin importar el tema económico me encantó el concepto y sobre todo porque de cierta forma se vincula con lo que tú decías al principio que tú y tu mujer cambiaron su estilo de vida ya no están dedicándole tantas horas productivas al mundo de inversiones sino que a otros ámbitos de la vida pero ahí están los dividendos los dividendos que no son financieros exacto o sea yo pienso mira todo el ejercicio que hacemos nosotros hacemos cinco días a la semana en la mañana esos dividendos de la salud te van a rendir toda la vida correcto exacto y es más la alimentación también y lo necesitas después para el tema de la inversión yo necesito tener salud para poder tener buena inversión exacto y necesito tener salud cuando sea libre financieramente y a lo mejor no sé pero entonces todas esas inversiones que no son financieras que estamos haciendo el día de hoy nos van a rendir resultados desde ya hay otro punto que a mí me gusta mucho que son las relaciones yo antes claro cuando estaba tan obsesionado no salía no compartía era muy 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 cerrado y ahora mi vida ha cambiado totalmente o sea bueno este tema de las redes sociales me ha permitido poder conversar conocer más gente conocer a Álvaro por ejemplo tener otras conversaciones con mis amigos que antes eran muy puntuales era como nos juntábamos a recordar la época universitaria y sería pero ahora no pues son conversaciones más profundas y eso también genera un rédito porque yo el día de hoy voy a Santiago digo oye juntemos una toma y hay alguien siempre hay alguien y lo paso bien entonces los dividendos de la vida los empiezas a cosechar desde ya no hay que esperar a una meta para lograrlo me encanta me encanta oye si nos pasa rápido el tiempo como para ir cerrando creo que vamos no sé si puede estar dispuesto que nos volvamos a reunir porque podríamos estar conversando mucho mucho rato sobre todo en este ámbito que se habla poco en realidad el tema de la parte del inversión interior que tiene que conocer como digo al principio la parte humana del inversor ¿qué serían uno, dos, tres sugerencias que tú podrías dar para que las personas se conecten con su inversionista interior? bueno les voy a contar lo que a mí me sirvió perfecto coaching yo haría coaching si es que no quieren formarse como tal yo creo que el coaching te ayuda en cualquier día de la vida profesional es todo pero si no yo creo que todavía está muy subvalorado la transformación que tiene eso en la vida esa es una inversión en uno mismo esa es una cosa y lo otro es que empiecen desde ya a diseñar este plan de vida y empiecen a vivirlo desde ya de a poquito a lo mejor no voy a poder tener todo lo que quiero inmediatamente y un ejercicio que a mí me ayudó mucho una herramienta es el construir tu día ideal ¿a qué hora me quiero despertar? ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cómo quiero? y se empieza a activar de nuevo el SAR empiezas a ver oportunidades que antes no veía empiezas a cambiar pequeños hábitos oye quiero hacer ejercicio todos los días ok hoy día no tengo las condiciones para hacerlo pero ya me voy a acostar una hora antes y me voy a levantar una hora antes perfecto ya empiezo como a construir ese puzzle del día ideal esa es una herramienta que a mí me ayudó mucho y que a alguien le puede servir y eso y ser consciente recordar sobre todo para los que estamos en el mundo de la inversión que este es un juego de largo plazo y que el largo plazo va a llegar pero disfrutemos el camino a veces las mejores vistas no están en la cima están en el camino correcto el cabir exacto sí me gusta darte lo que tú estás mencionando y es curioso no pensé que tú podrías responder respecto del coaching y aquí sin hablar de queríamos hacer un propósito nosotros en Isaías tenemos la academia que es Lex Academy estamos partiendo la profesión del próximo año que partimos en abrir con la formación en coaching tools y es interesante porque es interesante el tema del coaching está bien como una mala fama porque cualquier persona se autodenomina coach sin realmente ser coach aquí hay un paréntesis yo voy a cumplir 15 años como coach profesional dediqué 4 años de mi vida a ser director de la ICF la ICF es la International Coach Federation que es la federación de coaches más grande del mundo estaba a cargo del capítulo chileno y en esos 4 años me dediqué a como tenía como propósito educar sobre todo a la empresa respecto cuándo contratar a un coach cuáles eran los requisitos para que ellos supieran porque tampoco saben si nadie enseña respecto del coaching entonces es interesante lo que tú mencionas porque el coaching efectivamente el coaching de verdad el coaching verdadero genera este cambio de conciencia que tú decías necesito hacer este cambio de conciencia para poder cambiar la creencia y de manera de poder encontrarme conmigo mismo y armar el plan de vida que tú estás mencionando y pasan cosas como gente que no está en el mundo de la inversión tengo un alumno de la academia que ya se formó con nosotros hace harto tiempo él en su tiempo era el jefe de pediatría de la clínica alemana y de un día para otro lo ascendieron al director médico de toda la clínica alemana entonces me dice yo sé que estoy feliz porque me ascendieron pero me doy cuenta que no tengo competencia para liderar entonces bueno ven a nuestra formación que yo no quiero ser coach pero no es necesario si aquí con coaching tools tú no te formas como coach pero aprendes todos los modelos y herramientas para ser un mejor líder porque aprendes a conversar de una forma distinta bueno cuento corto hace la formación y un día no encontré oye Bernie ¿qué es lo que más ha rescatado de la formación en coaching tools? y él me dice bueno la forma de hacer preguntas y que en vez de estar dando todo el tiempo las órdenes las indicaciones y lo que hay que hacer yo hoy día a la gente le pregunto le hago preguntas para que ellos tomen conciencia de lo que le está pasando y encuentren en sí mismo la respuesta yo después yo los puedo apoyar pero como me dicen yo me liberé de esto de estar todo el tiempo que están dando ordenes indicaciones entonces sé que en este cambio de creencia entonces para quienes les interese después sé que me contactan y yo si ven este eso podemos hacer que les damos un descuento para ver el capítulo es potente el coaching muy potente es potente es potente yo te contaba hace 15 años que yo me independicé cuando dejé la agencia general para dedicarme a este mundo de ser libre fue la última como decía la última patadita en el culo fue cuando me formé como coach porque como tú bien decías en la formación como coach uno recibe coaching pasa a ser un coach y es interesante porque yo no puedo dar lo que no he recibido hay muchos que se quiere coaching que dice que está haciendo coaching pero a lo largo está haciendo cualquier otra cosa menos coaching porque no ha recibido ¿cómo voy a dar algo que no ha recibido? y acá pasa pasa lo mismo ¿cómo voy a tener inversiones si no estoy invirtiendo en mí mismo? inversiones de calidad inversiones de calidad en el sentido de empiezo a invertir en mis emociones esto es de largo plazo absolutamente es de largo plazo y la emoción de largo plazo o sea en el largo plazo se dan muchas emociones y de aprender a modularlas como dice la Carmen Cordero de manera de que no me vayan a jugar en contra y en contra respecto de mi propio plan de vida entonces me gusta lo que tú decías no es cierto el tema del coaching para conocerse uno mismo para tomar conciencia y entender que no es cierto que el mundo financiero es una cosa de largo plazo que toma tiempo requiere trabajo trabajo interior y y estar como tranquilo si a lo largo es eso por lo tanto la emoción de la paciencia también es fundamental cuéntame algo que te no te haya preguntado usted se ha gustado que te preguntara fíjate que tocamos varios puntos que quería hablar el tema bueno contarte un poco mi historia el tema de la estrategia de inversión el tema de los de estos dividendos de la experiencia me encantó eso y el plan de vida esos son como los puntos centrales que que quería tratar y no feliz feliz y bueno cualquier otra oportunidad encantado porque como tú bien dices estos temas yo creo que es importante hablarlo la parte técnica creo que está muy cubierta hay gente muchísimo más capaz que nosotros pero esta experiencia ayuda mucho así que absolutamente muy agradecido yo agradecido de ti porque como lo contaba yo al principio Álvaro y tú a mí me cambiaron la visión también del mundo de la inversión yo siempre fui una persona que tenía mentalidad de acciones de crecimiento tomé el curso tuyo y el de Álvaro porque lo encontré muy interesante entonces yo también lo decía hace un rato es un constante aprender es un constante aprender entonces me parece súper notable aquello entonces bueno vamos a quedar invitado a una próxima ocasión y de nuevo te agradezco mucho Víctor estoy contento de poder haber tenido esta conversación contigo y rescato varios de los puntos que tú has mencionado y sobre todo esto que me gustó el dividendo de la experiencia está muy bueno le ponen un nombre y apellido a algo que tenía así como de forma innata pero que nos ayudó a darle un nombre y ahora con lo que tú me mencionas listo ahí está así que lo incorporo para mí así que muchas gracias te agradezco y estaremos en contacto muchas gracias igual un saludo un saludo a todos y gracias por escucharnos cualquier cosa que quieran preguntarle a Víctor después lo pueden dejar en los comentarios a mí etcétera y los dejo completamente invitados a que se suscriban al canal y atentos a los próximos capítulos nos vemos chao chao a los próximos capítulos a los próximos capítulos